Creece la necesidad de las familias y esto se traduce en más pedidos de ayuda. Así lo están notando desde las distintas organizaciones que trabajan justamente para asistir a la gente. Y en este caso, por ejemplo, han aumentado la demanda las distintas organizaciones que se nutren a partir de la tarea del Banco de Alimentos. Por ejemplo, como lo estás contando, aseguran que el pedido de asistencia creció en el último tiempo un 10% y que se hace realmente muy difícil conseguir ciertos productos, como principalmente la leche. El organismo provee frutas, verduras y alimentos no perecederos. Es una novedad que venimos teniendo en los últimos tiempos, en los últimos años, sobre todo con la pandemia, fue un pico muy grande. Pero es una situación que se viene manteniendo y lo notamos nosotros permanentemente, que tenemos un aumento de demanda de nuestra colaboración. El año pasado teníamos unas 80 organizaciones sociales y manejábamos y llegábamos a través de ellas unas 34.000 personas. Este año, si bien todavía no cerramos el censo, estamos llegando a unas 37.000 personas más o menos, que es lo que es un 10%. Por un lado, nos aumenta la demanda, los pedidos de colaboración. Se hace cada día más difícil conseguir alimentos para colaborar, por distintas razones. Pero la verdad y la realidad es que cada vez se nos complica un poquito más conseguir los alimentos necesarios para poder distribuir. Estamos haciendo campañas muy interesantes. Hay gente, productores, que nos están ayudando mucho con alimentos frescos. Así que hoy el aporte que hacemos de Banco de Alimentos tiene una gran participación de frutas y verduras. Y lo demás son alimentos no perecederos. Un alimento esencial que nos está costando cada vez más, que es la leche. La leche hoy prácticamente no la estamos recibiendo en donación. El Banco de Alimentos está comprando leche con fondos generados por las mismas acciones que hace el banco. Pero es un elemento que nos está faltando. Era un elemento que recibíamos, un alimento que recibíamos bastante, con bastante periodicidad. Con la llegada del frío se suma un nuevo problema. A la falta de alimentos también piden desde Cáritas frazadas para poder cubrir la alta demanda que hay. El ropa de abrigo, 40% ha aumentado el pedido de asistencia a Cáritas en la provincia de Mendoza. Realmente se ha incrementado un 30, 40%. Hemos visto que ha aumentado la necesidad de la gente. Aquí en la parroquia, ¿cuántas personas ayudan por semana? Más o menos son alrededor de 50, 55 familias que se ayudan. Y les entregamos mercadería, elementos de higiene, de limpieza, pañales, ropa. Es gente que se ha quedado sin trabajo, mucha gente que está en situación de calle. Y bueno, en el año son alrededor de más de 1.500 familias que ayudamos y que vienen varias veces en el año. La ayuda nos llega gracias a los corazones generosos de la comunidad de Santiago Apóstol y San Nicolás, acá en la peatonal. Y también por gente que no es de la comunidad y que ven la cantidad de gente todos los martes. Entonces se arriman, se acercan a ofrecernos su ayuda también no solo con alimentos, ropa, calzado, sino también con el traslado de a veces de las donaciones que otras comunidades también nos ayudan.